Para los que no me conocen Nos movemos en California Aunque no quieran los gringos Billetes verdes en la bolsa Me la llevo tranquilito No hay que salirse del camino Pa' lograr los objetivos Debe que pisamos de esto Siempre me verán pasear En mi chéñene del año Me gusta la calidad Con muchachas por un lado Siempre me han de acompañar Dale, buen saludo, tío Javier Aquí seguimos trabajando Así suena su compa Jaime Echeverría La vida te pone pruebas En tenesino la jugamos Perdí personas de respeto Gracias amigo Hermelando No te esperan las traiciones Y eso ya está comprobado Amistades hay muy pocas Se las cuento con los dedos Para ser un poco exacto Está la del compagüero Efectiva eso palabra Se ha ganado mi respeto Ya me voy para Noroapan Tenemos que festejar Con bucanas del 18 Y una morra pa' bailar La música por un lado Esa no puede faltar La música por un lado La música por un lado